¡Adiós! 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 ¡ BEROSCIÓN TRIILADO! Música No sé si yo tené contigo ya, que me enamoraba de mí, yo vengo al frente del bar, yo he nombrado tu lágrima, yo vengo al frente, su sufrir mi corazón, en mis sueños, su contigo, mientras tus sueños escondré. No sé si yo tené contigo ya, que me enamoraba de mí, yo vengo al frente del bar, 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 yo vengo al frente Esta es una primicia.